¿Qué es la ley de salud? La obesidad es un factor de riesgo también cuando los papás ya han tenido este tipo de enfermedades. En los niños de repente es común, es muy común en los pequeñitos las enfermedades de las vías urinarias. Entonces, que se detecten este tipo de padecimientos es muy importante. Ahorita ya se lleva a cabo un programa de salud integral, que también sobre eso les voy a platicar. Vamos a tener un posicionamiento que es muy bondadoso, es muy noble, que se enfoca en las enfermedades, que se puede detectar la obesidad, se puede detectar cuando los niños necesitan lentes, enfermedades dentales, etc. Ahorita se los comentaré y les daré información de manera más amplia. Pero esta reforma es particularmente en cuanto a las enfermedades renales, que es una de las principales causas de muerte, de las 10 principales causas de muerte en nuestro país. Por lo mismo, pues tiene una relevante importancia, considero, pues protegiendo obviamente a los grupos más vulnerables que son nuestros niños. ¿Qué edades de estos niños serían sometidos a estos niños? Pues ya desde recién nacidos, pequeñitos. Bueno, los que tengan más bien los factores de riesgo que te comentaba, obesidad, los que, por ejemplo, si tienen alguna situación congénita también, cuando los papás o la familia han tenido situaciones similares, y los que tienen, si detectan las infecciones en las vías urinarias, entonces son los que se deben de considerar, junto a otros que en investigaciones se han encontrado, obviamente esta iniciativa vendrá muy bien documentada para no hablar nada más, pues al bolo, ¿verdad? Si es con datos duros y pues bien justificada. ¡Gracias!